Sabes corazón, el amor que tú me das me hace feliz Y si me faltas tú, vida mía, no me interesa vivir Sabes corazón, nada se compara a ti Eres lo que necesito, eres lo que tanto quiero No me dejes vivir sin ti Te quiero por esa fuerza que me da el corazón Te quiero por ver como eres, por tu gran amor Si, si te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Si, si te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Si, si te quiero Sabes corazón, nada se compara a ti Eres lo que necesito, mi principio sin final eres tú Te quiero por esa fuerza que me da el corazón Te quiero por ver como eres, por tu gran amor Sí, sí, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, sí, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, sí, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, sí, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, sí, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, sí, te quiero